¿Qué va a decir Marlaska? Marlaska hace exactamente lo mismo que el sátrapa del reino de Marruecos, es decir, pisotear y permitir que se pisoteen nuestras fronteras, abandonar a nuestros agentes y golpearlos. Agentes, por cierto, que están actuando con un heroísmo, con una profesionalidad y una valentía y un altruismo impresionante. Ya no es solo su profesionalidad, que la es y altísima en todas las unidades de Policía Nacional, de Guardia Civil, es que además lo hacen con riesgo de sus vidas, arriesgando y apostando mucho más allá de lo que es su propio deber. Incluso hemos podido hablar con agentes que, estando heridos, nos han dicho que no iban a dejar a sus compañeros y casi en contra de la prescripción médica se han vuelto otra vez a sus unidades para seguir apoyándoles hasta que vengan más refuerzos, pues ese es un ejemplo que hace absolutamente indigno del Ministerio del Interior a un personaje como Marlaska. ¡Gracias!